En este video nos sumergiremos en la historia detrás de una de las sagas que se convirtió en una experiencia cinematográfica inolvidable que ha dejado una huella perdurable en la historia del cine. Vamos a descubrir cómo el visionario Peter Jackson logró crear una tierra media impresionante, lo difícil que fue llevar adelante este proyecto y prepárate para revivir momentos épicos pero con un material que jamás habías visto. Hoy, Series Infinito se complace en presentar la evolución del Señor de los Anillos. Hasta aquí. ¿Qué cosa? Si doy un paso más, estaré más lejos de mi casa de lo que nunca estuve. No olvides lo que Bilbo decía, es muy peligroso, Frogo. Atravesar la puerta, pisas el camino, si no controlas a tus pies, no hay forma de saber a dónde te llevarán. Ojalá que nunca hubiera venido a mí. ¿Cómo quisiera que nada hubiera sucedido? Igual que todos los que viven eventos difíciles, pero ellos no lo pueden decidir. La única decisión posible es qué hacer con el tiempo que tenemos. En este mundo hay muchas fuerzas actuando, no pienses que solo el mal. El destino de Bilbo era encontrar el anillo, en cuyo caso tú también estabas predestinado a tenerlo. Sé bien lo que debo hacer, solo que tengo miedo de seguir. A una persona más pequeña puede alterar el curso del futuro. Por nosotros ni siquiera estaríamos aquí. Aunque así es, es igual que en los grandes cuentos, mi señor Frodo. Los cuentos que eran importantes, estaban llenos de oscuridad y peligro. A veces uno no quería saber el fin, porque ¿cómo podría ser un final feliz? ¿Cómo podría el mundo ser como antes cuando han pasado tantas cosas malas? Pero al final, las sombras solo son transitorias. Aún la oscuridad debe terminar. Vendrá un nuevo día, cuando el sol brille, iluminará hasta la claridad. Porque la gente en ellos tuvo ocasión de dar la vuelta y nunca lo hizo. Siguió caminando, porque tenía algo de lo cual aferrarse. Y nosotros a que nos aferramos. Aquel bien aún existe, lo sé mi señor Frodo. Y tenemos que defenderlo. No pensé caer peleando en compañía de un elfo. ¿Te parece bien en compañía de un amigo? Sí. Claro que sí. Recuerdo nuestro hogar. El brandivino. El bolsón cerrado. Los cohetes de Gandalf. Las luces. Del árbol de la fiesta. Rosita Coton. Danzando. Con listones en el cabello. Si me hubiera casado alguna vez, habría sido con ella. La hubiera elegido a ella. Me alegra estar contigo, San Luis Camacho. Aquí al final de todas las cosas. ¿Cómo se reconstruyen los hilos de una vida anterior? ¿Cómo seguir adelante? Sin el corazón. Sin el corazón. Uno empieza a entender. Que no hay marcha atrás. Hay algunas cosas que el tiempo no puede curar. Hay heridas demasiado profundas. Que echan raíces. Antes de arrancar, y como siempre, quiero agradecer el cariño que le están dando al canal y a todos los videos. Esta evolución nos llevó días de investigación y edición. Así que si te gusta, nos ayudas un montón con un me gusta y un comentario. Y si este video llega a los 4.000 me gusta, vamos a traer toda la historia detrás del Hobbit. Que también te va a encantar. No olvides suscribirte que ya estamos ahí nomás de los 100.000. Muchas, pero muchas gracias. Ahora sí, arrancamos. En 1996, Peter Jackson estaba en medio de la preproducción de su nueva versión de King Kong, pero se canceló repentinamente. Jackson había querido hacer una película de fantasía durante mucho tiempo, considerando que era el último género aún por hacerse correctamente. Peter logró conseguir los derechos del Señor de los Anillos, los libros de J.R.R. Tolkien, gracias al productor Sol Science. Él y su escritor, socio Frank Walsh, comenzaron a escribir el guión. Lo primero que hicieron fue agarrar los tres libros y desglosarlos en tan solo 90 páginas. Fue el primer paso para entender el código del Señor de los Anillos. Debían comprender cómo transformar toda esta obra en una película. Era una complejidad muy importante. Estaban frente a una obra que había llevado 15 años en escribirse e involucraba diferentes puntos geográficos, diferentes culturas, criaturas. Todo esto hacía que fuera un reto impresionante para el cine. Preparar este guión les llevaría más de 12 meses de trabajo. Miramax fue el primer estudio en decidirse a financiar la película, pero luego de que Peter les presentara los guiones con intención de filmar dos películas, el estudio quería filmar toda la obra en tan solo una por cuestiones de presupuesto, cosa que a Peter le parecía imposible. Así que Miramax le dio vía libre para que consiguiera la financiación de otro estudio, para hacer al menos una película más. Así que Peter Jackson comenzó a buscar estudios por Hollywood y terminó en uno de los primeros en abrirle las puertas, New Line Cinema. Peter había escrito un guión para la saga de Pesadilla en Calle Elm, que al final fue descartado, pero eso lo llevó a ser conocido de la casa. Logró concretar una reunión con Bob Shea, el máximo encargado del estudio. Le mostró el guión, le mostró maquetas de lo que tenía en mente y luego de toda la charla de Peter, Bob le dijo, ¿Quién en su sano juicio haría dos películas de esto? Una vez que tenían el visto bueno para hacer tres películas, Peter ahora tenía que organizar los dos guiones para que sean tres. El guión iba a tener la gran dificultad de elegir qué cosas mantener, qué cosas eliminar y qué cosas agregar, ya que había momentos que no estaban expresados en el libro y para Peter Jackson estos debían verse. Logrando así una modificación que más tarde generaría mucha polémica, la ausencia de Tom Bobadil. Mientras trabajaban en el guión de la película, lograron formar el equipo para el Departamento de Arte, que pudiera transformar todas las descripciones de Tolkien en personajes de verdad. Peter Jackson le había dado la orden a este departamento que tomaran a la película como si fuera una historia basada en hechos reales y ellos iban a tener que recrearla y contarla. Peter quería que todos los involucrados se tomaran esto lo más en serio posible. Ese equipo era visitado constantemente por Peter Jackson. Este les hablaba, les hacía pensar, les daba datos nuevos del guión y ambos iban ajustando el trabajo mutuamente. Peter supervisaba todos los dibujos. Una vez que tenían el visto bueno, ahí podían comenzar a hacer algunas esculturas o maquetas. Buscaron crear distintas culturas para cada uno de los personajes. Sus vestimentas, los colores, la forma de sus armas, las armaduras. Básicamente quería que al mirar un solo elemento de la película, el público supiera si pertenecía a los enanos o a los elfos, por ejemplo. Ellos debían crear todo un diseño estratégico, ya que muchas de sus ideas luego debían llevarse a cabo en la realidad gracias a arquitectos. Pero también sabían que podían jugar con algunos sets y con algunas modificaciones mediante computadora. Así que cada locación, cada construcción debían no solo diseñarse, sino que pensarse en cómo se la transformaría en realidad. Peter sentía que el lugar indicado para crear todo este universo era su tierra natal, Nueva Zelanda. El director, junto con su equipo, recorrió cientos de kilómetros en helicóptero y fue buscando distintas locaciones en las que podría ambientar las distintas escenas. Cada vez que encontraba algo que le gustaba, pedía bajar el helicóptero, fotografiaba todo y comenzaba a idear cómo se podría dar la escena ahí. Un claro ejemplo es cuando Peter Jackson se encontró con un río que le llamó mucho la atención y decidió que ahí se realizaría la escena en la que Arwen ataca a los Nazguls que la persiguen. Pero ese no sería el único río que veríamos en la película porque, al abandonar los Lorien, los personajes iban a emprender un viaje a través del agua. Es por eso que Peter Jackson comenzó a recorrer el río Kawarau, donde él se subió a un bote con el objetivo de conocer todos los detalles del mismo y, sobre todo, probar los botes élficos para ver cómo se desempeñaban en el lugar, que por momentos era muy difícil ya que había olas muy importantes. Utilizaron las costas del lago Mabora para filmar el desembarco y, por último, en los bosques de Paradise Glenorchy para todo lo que serían las batallas finales de la película. Sí, debemos encontrar un buen lugar para encontrar una pequeña escena de muerte con Aragorn. Pero buscando el lugar para ambientar Hobbiton, se quedaron sorprendidos con el paisaje de Matamata. El equipo de diseño quedó tan maravillado que lo primero que hizo fue sentarse a dibujar y comenzar a crear todo lo que se podría hacer en un lugar como ese. Tuvieron un año para crear Hobbiton. Durante varios de esos meses, Peter no visitó el lugar, así que fue una sorpresa cuando llegó. Habían plantado una gran cantidad de césped, crearon colinas, crearon las viviendas de los Hobbits, establecieron nuevos caminos, todo un trabajo impresionante. Pero siempre Peter les pedía más. Durante ese tiempo se construyó Rivendell, ya que varios sets se iban a establecer en medio del bosque, manteniendo los árboles originales del lugar. 300 personas del departamento de arte, que muchos ingresaron como ilustradores, terminaron pintando, martillando y decorando los diferentes sets. Todos estaban muy involucrados en el proyecto. Sabían que todo debía inventarse desde cero y requería un importante trabajo. Mientras todo el arte se iba desarrollando, Peter Jackson empleó un meticuloso proceso de selección de actores para cada personaje. Las decisiones de casting involucraron una combinación de audiciones, pruebas de pantalla y discusiones con Frank Walsh. Buscaron actores por todas partes del mundo y fue así, que quedaron Elijah Wood como Frodo, Gene Austin como Sam, Dominic Monaghan como Mary, Billy Boyd como Pippin, Orlando Bloom como Legolas, Sean Bean como Boromir, Sean Rhys-Davis como Gimli, y Stuart Towsend como Aragorn. Los dos actores más maduros serían Ian McKellen como Gandalf y Christopher Lee como Saruman. Para el caso de Ian, Bob J tuvo que intervenir ya que este estaba filmando X-Men y se le complicaban las fechas. Así que el productor hizo todo lo posible para que este se sumara al proyecto. Peter Jackson habló muchísimo con el actor y le dio importantes indicaciones de cómo quería al emblemático mago. Pero hubo un detalle que cambió todo. Peter le mostró entrevistas de Tolkien y a Ian le encantó la forma en la que este hablaba. Así que buscó que Gandalf sea una imitación del autor. En el caso de Christopher, era un fan de Tolkien. Era el único actor que llegó a conocerlo en vida. Lee era tan fan del universo que leía los libros al menos una vez al año. Y le emocionó muchísimo que lo sumaran al proyecto. El rodaje de la película duraría 15 meses, ya que se iban a filmar las tres películas de forma simultánea. Para los actores, la decisión de sumarse a esta saga no sería nada fácil. Era abandonar sus vidas por más de un año. Pero al acercarse la fecha de rodaje, Peter se dio cuenta que un actor no iba a funcionar. Stuart Towsend era muy joven para el papel de Aragorn, así que se decidió despedirlo. Estaban muy complicados con la fecha, ya que comenzaron a buscar otras opciones y dieron con el nombre de Viggo Mortensen. Peter llamó al actor y le propuso sumarse al proyecto. El problema es que éste tendría que viajar en dos días a Nueva Zelanda para comenzar a rodar. El actor no conocía la historia, pero fue su hijo quien lo convenció de aceptar. Y Viggo, creo que, vio a su espada como la clave a su personaje. Y, por lo que resulta, no quería ir a cualquier lugar sin su espada. Sabía que había restaurantes que iba a comer y, al final de un día, grababa su espada y lo llevaba a la mesa pero para crear todo este universo necesitarían más que un departamento de arte, ya que alguien tenía que transformar todas las ideas en una realidad. Es por eso que Peter Jackson se reunió con una empresa que lo podía ayudar, Weta Workshop. La reunión tenía como objetivo discutir la visión de la película y cómo lograr los efectos especiales necesarios para dar vida a la Tierra Media de Tolkien de manera convincente. Weta Workshop fue contratada para crear una amplia variedad de elementos para la trilogía que incluían trajes, armas, maquillaje, prótesis, utilería y criaturas. A estos les llegaban todas las ilustraciones y maquetas del departamento de arte y ahí comenzaban a transformarlas en esculturas. Modelos a los que se les comenzaría a dar cierto realismo para luego llevar a estos diseños a tamaño real. Llegando a ocupar talleres completos con todos los diseños, sobre todo cuando hablamos de las criaturas. Crear estas criaturas era muy complejo, ya que debía crearse una versión muy real de las mismas. El Balrog querían que sea un híbrido de perro y toro que irradiara mucho calor con una cresta gigante de llamas. Es ahí que después de muchos estilos lograron dar con la ilustración que más representaba y comenzaron a crear a la criatura en escultura. El modelo final medía más de 1,2 m de altura. En esta versión todos los elementos se apreciaban de forma perfecta, así que Weta la escaneaba y la creaba de forma digital para luego poder utilizarla en la película. El mismo proceso ocurrió con los trolls, ya que les llevó mucho tiempo lograr un estilo que lo representara tonto, lento, infantil, pero al mismo tiempo que genere un cierto temor. Pero las nuevas tecnologías no solo le permitían a Peter poder crear a estas criaturas, sino que también algunos escenarios que aparecen en la película. Peter tenía la posibilidad de recorrer todos los escenarios creados 100% de forma digital e ir planeando cómo se desarrollaría el rodaje luego en el set real. De todas maneras, la mayor complejidad para Weta era todo lo que involucraba la creación de los elementos de verdad. Todo el departamento de diseño pensó las distintas armaduras, ya sean de cuero, madera, piedra o metal. El problema es que muchas veces se hacía imposible de crearlas. Es por eso que tuvieron que llamar a un especialista que se sumara y ayudara a que cada idea pudiera cobrar vida y así transformar un dibujo en ese mundo tan detallista que tenían en mente. En Nueva Zelanda consiguieron dos herreros que se ganaban la vida fabricando armaduras. Ambos estuvieron felices de sumarse al proyecto y crearon absolutamente todas las armaduras y espadas que vemos a través del método más tradicional, el mismo que usan los personajes en la película. Pero no todo quedaba ahí, ya que también transformara a los actores en sus personajes. Involucraba un trabajo protético muy complejo. Weta utilizaba toneladas de látex para darle las diferentes características a cada uno de los actores. Cada parte protética tenía que ser lavada, cocinada, pintada y guardada en estantes para que estuvieran listas para utilizarse en el set. Tenían que ser muy cuidadosos porque ese látex se arruinaba muy rápido y los elementos que iban en la cara de los actores tenían un solo uso y se rompían. 12 maquilladores eran los encargados de preparar a los actores que iban a filmar en las distintas unidades que tenían. Por lo tanto, no paraban de trabajar en todo el día. No solo era crear a los orcos y a los uruhai, cosa que más adelante vamos a detallar, sino que también había que preparar a los distintos humanos. Para crear al personaje de Gandalf a Ian, tenían que agregarle mucha cantidad de pelo y barba y todo esto le hacía perder algunas expresiones, por eso decidieron agrandarle la nariz. Todos los días, Ian tenía que sentarse a colocarse su nariz falsa antes de salir a rodar. Pero quien debía soportar la mayor dificultad a la hora de adaptarse a las prótesis era John Rhys Davis, ya que éste era alérgico al látex que se le pegaba. Se había creado una especie de capucha que le daba bastante forma a la cabeza del actor. Luego se adaptaban prótesis parciales en la zona del rostro. Todos los días llegaba, le lavaban la cara, le recogían el cabello, lo afeitaban y comenzaban con todo este proceso que duraba cuatro horas y media, ya que también debía colocarse la barba y el cabello. En muchas partes de esto se colocaba pelo por pelo. Pero no todos comenzaron a filmar de entrada ya que los dos primeros meses de rodaje era para filmar las escenas de los hobbits en la comarca. Así que éstos tuvieron todo este proceso de transformación desde el día cero. Los actores arrancaban su día a las cinco de la mañana, ya que necesitaban de varias horas para colocarse todas las prótesis. Lo primero que se les colocaba eran los característicos pies. El pie falso de los hobbits tenía que ser duro y flexible, que pudiera colocarse en el pie del actor, permitirle caminar con normalidad y al mismo tiempo poder maquillarlo de tal manera que parezca parte del cuerpo real. Se hicieron más de 1.800 pares de pies solo para los cuatro hobbits protagonistas. Durante hora y media, los actores debían estar parados mientras se les colocaban los pies. Tenía que ser de esta manera, ya que si no se colocaban bien, los pies falsos se despegaban y el actor comenzaba a moverse por dentro de la prótesis. Incluso durante las grabaciones, el actor que hacía de Sam llega a tener un accidente por no tener bien colocadas las prótesis en sus pies. Estos pies se les pegaban, se maquillaban y se les ataba pelo por pelo a mano durante todos los días del rodaje. Y luego pasaban por otra habitación de maquillaje para que se les pegaran las orejas, luego se les colocaba la peluca y así comenzaba el día de un hobbit en el rodaje. El problema es que al terminar el día de rodaje, tenían otras casi dos horas en sacarse todo lo que anteriormente se les había colocado, remover peluca, despegar pies y orejas, lo cual hacía que un día de rodaje fuera agotador hasta el último minuto. El único momento que esperaban era el viernes, ya que después del rodaje todos se iban a descansar y a tomar una cerveza. Los hermanos anteriores van a Alcove hoy en día, así que si alguien quiere reunirnos. ¿Cuál ciudad es? Está en Hamilton. Hamilton. Sí. ¡Los bebés es de Elijah! ¡Sí! Todo este proceso durante 15 meses logró que los cuatro actores generaran un vínculo muy fuerte, que como ellos mismos dicen los ayudó a llevar adelante un rodaje demasiado largo y complejo. Algochte. You know this Elijah Wood guy? Yeah. Have you spoken to him? Yeah, probably too. I was speaking to him today and he's just been real. Hey! How are you? How are you, man? How are you? Hey, good, good. Let's probably say it's close. Elijah Wood. Hey, I've got a present for you. I'm on a hand. I've got a present for you. A present? Yeah. Because you deserve one, man. Oh, that's cool. You guys are right. I'm going to go and get it out. All right. He is a f***. Pero también durante estas horas de maquillaje, los actores volvían a leer el guión porque, aunque no lo crean, el guión era reescrito constantemente. Y los actores esa mañana se daban cuenta que lo que habían estudiado ya había sido modificado. Según los creadores, estas modificaciones eran para respetar cada vez más la obra original de Tolkien y distanciarse lo menos posible. Pero como todos sabemos, hay un gran desafío a la hora de crear esta película y son las diferentes alturas. Que hay entre los distintos personajes. Sobre todo si hablamos de los hobbits. Y como ya dijimos, Peter quería que este universo sea creíble. Así que si esto no funcionaba, iban a estar en problemas. Fue por eso que en la preproducción se comenzó a analizar muchísimas formas de poder filmar y jugar con estas distintas escalas. Fue por eso que crearon sets gigantes para que el actor parezca más pequeño o al revés. Sets muy diminutos para agigantar al actor. Además de diferentes iluminaciones, profundidades de campo, todas técnicas hasta dar con las más adecuadas. Una de las técnicas fue la perspectiva forzada. Esta lo que iba a buscar era darle más altura a un actor alejando al otro de la cámara. Un ejemplo fue durante el primer encuentro de Frodo y Gandalf, en el que crearon una carreta muy grande para así separar bastante a los actores y generar la perspectiva que buscaban. Pero esto también lo hacían en los sets, ya que modificaban el suelo de estos para que un actor parezca más grande que el otro. Otra de las técnicas era de forma digital. El actor se filmaba durante una pantalla azul y luego era agregado en otra escena que había grabado otro actor. Pero durante aquellos planos en los que los más pequeños no se iban a ver con claridad, buscaron utilizar dobles de una estatura menor. Para esto contrataron a varios actores que no pasaran el metro coma dos y estos hacían a los diferentes personajes. Incluso los actores tenían que dirigir a los dobles y explicarle cada uno de sus movimientos así ellos podrían repetirlos. En algunas escenas en las que se podía llegar a ver su rostro. Utilizaban máscaras de látex para parecerse aún más al actor que debían imitar. Además había otras técnicas como crear gigantes. Estos tenían la capacidad de mover piernas y manos, lo cual podía ser utilizado en los sets que buscaban achicar el tamaño de los actores, pero esta técnica no fue muy utilizada. Cuando primero vi un poco completado del film que incluyó a The Hobbit y a mí, Ian Holm como Bilbo, la mitad de mi tamaño, aparentemente en el escenario, y a mí, fue solo a mitad de la escena que me dijeron que toda nuestra truquera funcionaba y que me acepté. Pero el tamaño de los actores no era lo único que les preocupaba, ya que para crear este universo debían presentar grandes castillos y estructuras, que era algo imposible de crear para esa época y Peter Jackson quería utilizar una técnica muy conocida en el cine y no apostar tanto a la modernidad de lo digital, las miniaturas. A través de estas maquetas, Peter Jackson podía crear todos los escenarios que requería la historia y que no era necesario crearlo a través de un set gigante. Peter se sentía muy cómodo con esta técnica, ya que podía involucrarse mucho más en el proceso de creación y luego, a la hora de filmar, podría mover las cámaras de todas las formas que se le ocurra, permitiendo que su imaginación fluya mucho más. La regla que tenía Peter es que cuanto más grande es la miniatura, más real termina siendo, ya que se le puede aumentar el nivel de detalle y así, podemos ver miniaturas como por ejemplo Rivendell, la cual le gustó tanto a Peter Jackson que comenzó a darle muchos más planos al lugar élfico, ya que en el guión original esta miniatura iba a utilizarse para un único plano general. Lothlorien fue la maquita más difícil de crear, ya que requería un nivel de detalle impresionante y debía construirse sobre árboles y mantenerse en esa altura. Por supuesto, esos árboles también tuvieron que ser creados, ya que la estructura debía ser muy sólida para aguantar tanto peso y brindar estabilidad. Eisengar también presentó un desafío muy importante, ya que al crear la torre de Saruman requería un trabajo de muchas personas. Costaba transformar en realidad la ilustración original. Pero luego de semanas de trabajo lograron crear esta emblemática torre, la cual tenía más de siete metros de altura con hiper detalles. Si acercabas la cámara a cualquier lugar, mostraba un nivel de detalle que impresionaba. La regla que tenía Peter es que las tomas de estas miniaturas no debían durar mucho porque si no el público se iba a dar cuenta que eran falsas. Pero acá, el nivel de detalle era tan impresionante que te permitía mostrarlas por más de un minuto y eran imperceptibles para la audiencia. Un claro ejemplo es todo el anillo de Eisengar, el cual lo vemos por fuera y luego nos metemos en una de las cuevas donde se creaban los Urujai. Todo el set de Kazandum fue creado en miniatura. Para la escena de estos tratando de saltar las escaleras destruidas, no se utilizó un set de verdad. Todo fue filmado en las miniaturas y los actores tenían que hacer sus movimientos en pantalla azul. También toda la escena que ocurre en el puente con Gandalf peleando frente al Valrod. La vorágine de las grabaciones hacía que los actores no tuvieran mucho tiempo para ensayar. Según Vigo, lo ideal era dejar todo en cada escena, incluso en aquellas que sentía que no las utilizarían en el corte final. Así que el poco tiempo que tenía entre escena y escena, el actor elegía pescar en los lagos cercanos para poder despejarse. Y en esos ratos, los actores se conectaron tanto que compartían estos momentos de descanso y luego se continuaban viendo aunque no tengan que grabar. La unión no era solo entre el cast original, ya que también tenían un gran cariño por todos los dobles de acción, al punto de que se juntaban a comer lo que Vigo pescaba. Durante el rodaje hubo momentos que tuvieron hasta 8 unidades simultáneamente. Luego de cada día de filmación, un helicóptero pasaba a buscar el material y se lo llevaba a la sala de edición para comenzar a trabajar en ello. Todos los días se juntaban a editar mientras continuaba el rodaje. Por día se grababan 8 horas de material. Esto obviamente tenía que ser cuidadosamente reducido para el corte final. Para ciertas escenas, Peter quería estar presente en ese proceso de edición, como por ejemplo en la muerte de Boromir. El primer corte de la película duraba más de 4 horas y estaba lejos de ser una duración de una película comercial, así que Peter tomó la decisión de centrar la película en Frodo y el anillo, así que todo lo que no se relacionara con ello no se tendría en cuenta. Y es a partir de esa decisión que tenemos el corte que llegó a los cines. Algunas escenas eliminadas son Gimli enamorado de Galadriel o los regalos que reciben en los Dorian. El filmar 3 películas juntas tenía su riesgo, ya que era clave que la primera fuera un éxito. Si no, todo esto entraría en problemas. El estreno de La Comunidad del Anillo tuvo lugar el 10 de diciembre de 2001, con una van premier en Londres. La audiencia quedó maravillada con la impresionante adaptación de la Tierra Media y la rica narrativa de Tolkien. El amor de los fanáticos se volvió a mostrar en las otras dos premieres, una en Los Ángeles y otra en Nueva Zelanda, donde los habitantes expresaban un gran amor por el producto que se creó en sus tierras. La Comunidad del Anillo tendría un presupuesto de 90 millones y lograría recaudar casi 900 en todo el mundo. Así que el enorme éxito daba una tranquilidad para la segunda película. La Comunidad del Anillo. La primera película se llevó a cabo como historia de apoyo. Asentó las bases de todo aquello que se quería contar y le dio un extraordinario sentido a la historia. Pero ahora tocaba contar la segunda película, aquella que quedaba en medio del principio y del final, y no debía ser aburrida. Al comenzar a armar esta entrega, New Line quería que exista un prólogo, que recordara todo lo de la película anterior y que contara nuevamente con la voz de Cate Blanchett. Pero esto fue rechazado por Peter Jackson. Lograron llegar a un acuerdo continuando la escena entre Gandalf y el Balrog. Ahora tendríamos una toma donde vemos a los dos pelear mientras caen al vacío. Por supuesto que toda la secuencia se iba a crear de forma digital. En primera instancia iba a ser mucho más larga. Veríamos más de la caída del Balrog en el agua y cómo éste iba perdiendo los poderes. Pero esta idea fue descartada por un tema de presupuesto. Así que tan solo veríamos la caída, la cual Peter Jackson quería que sea muy rápida y violenta. Y encima de la criatura estaría un Gandalf digital peleando con él. Pero para estas tomas, por supuesto, Ian tuvo que grabar los planos más cercanos en un estudio completamente azul. El trabajo de Weta para esta película sería mucho mayor. Su trabajo de animación requería duplicar el número de trabajadores, triplicar el almacenamiento y cuadruplicar la potencia del proceso. Es que la mayor parte de la película requería de sus efectos visuales. Un claro ejemplo es toda la batalla contra los orcos que montaban Wargos. En toda esta secuencia se filmó a los actores peleando con la nada, haciendo movimientos al azar y luego en postproducción buscaban aquellos planos que sirvieran y se le fueron agregando a las criaturas en CGI para que hicieran algo que quedara bien con los movimientos del actor. Incluso existe un momento en el que Legolas se sube de forma épica a un caballo. Esto también fue creado de forma digital, pero la curiosidad es que no era la intención original. Orlando tenía que saltar al caballo. El problema es que durante otras escenas el actor se fisuró en la costilla y esto se le hacía imposible. Así que para esa escena sólo hace un simple salto y Weta a último momento tuvo que arreglarlo con CGI. En la película anterior las criaturas que aparecían eran tan sólo enemigos momentáneos que desaparecen fácilmente. Pero ahora en esta película hay dos personajes clave para la historia y que iban a ser creados mediante CGI, Gollum y Barbol. Con Barbol había un desafío muy importante. Durante años nadie se animó a ilustrarlo sin que esta criatura pierda seriedad, ya que tan sólo era un árbol parlante. Así que esta ilustración fue difícil de realizar. Eligieron llevarlo por el lado de que se vea como un abuelo, antiguo y benevolente, pero a la vez lucir temible. Se decidió que harían un animatronic de bárbol en tamaño real y debía ser muy rico en detalle, basándose en las texturas de un árbol real. Fue así que crearon toda una estructura de 4 metros y medio de altura para poder entender al personaje, ver si sus características funcionaban y por sobre todo cómo se movería. El resultado final gustó tanto que se terminó utilizando para las escenas en las que Pippin y Merry interactuaban con él. Pero el mayor de los desafíos era el otro personaje, Gollum. Si este no funcionaba, las películas tampoco funcionarían. Querían evitar los mismos resultados desfavorables que se vieron en otras películas como en el caso de Star Wars. Esta tenía que ser la criatura más creíble de todas y es por eso que fue una de las cuestiones que el departamento de arte comenzó a trabajar desde entrada. El diseño del personaje fue evolucionando. Todos fueron llevados al área de escultura para obtener una percepción más cercana a la realidad. Y luego de generar 200 dibujos y más de 100 maquetas, dieron con un estilo muy cercano al que vimos en la película. Se hizo una escultura de dos metros para que Weta pudiera escanearla y comenzara a trabajar en lo que sería el CGI. New Line no creía que Weta fuera capaz de crear al personaje, por eso tuvieron que hacer un primer render y mandárselo al estudio, pero luego de verlo seguían disconformes. Así que volvieron a hacer otro, pero con muchas más expresiones. Y ahí Bob Shay dio el visto bueno para continuar. Se armó un casting para el personaje. Necesitaban un actor que le aportara la voz a Gollum. Entre todos los presentes estaba un tal Andy Serkis, quien en un principio no estaba muy interesado en la idea. El actor finalmente leyó la novela y aceptó presentarse. Durante su audición dejó a todos más que sorprendidos. Uno de los elementos que más convenció a Peter Jackson es que Andy tenía la capacidad de hacer una voz muy particular, la cual estaba inspirada en los gatos del actor, que al lamerse tragan bolas de pelos y generan un sonido similar. El problema es que las expresiones del actor durante la performance eran clave y no podían separarse o tan solo generarse por computadora. Es por eso que Andy fue elegido para también llevar adelante las expresiones de Gollum. El actor llegó a Nueva Zelanda directo a grabar. Era clave que este estuviera en las escenas con Elijah y John Austin, ya que los actores necesitaban de una referencia. Este usaba un traje que tenía como objetivo hacerlo lo más delgado posible, para luego poder borrarlo con facilidad si era necesario. Luego debían filmar sin el actor cosas que no le gustaba a Andy, ya que sentía que nadie lo tomaría en serio cuando estuvieran en el set y no actuarían con gran seriedad. Él daba todo en cada escena. Quería que todos sus movimientos fueran replicados de la misma manera en el personaje digital. El actor se lastimó bastante la garganta para hacer de la voz del personaje. Es por eso que inventaron el jugo de Gollum, el cual era una mezcla de miel, limón y jengibre. Tomaba tanto que se llegaba a descomponer, pero la voz del personaje tenía que salir perfecta y no le importaba pasarla mal. Luego Andy tenía que pasar por otro estudio a realizar una técnica que era muy innovadora para la época. Como dijimos en la evolución de la momia, esta película demostró que la captura de movimientos se podía realizar y generar resultados más que satisfactorios. Es por eso que acá también se volvería a apostar. El cuerpo del actor estaba lleno de marcas y el estudio estaba lleno de cámaras que en conjunto capturaban todos sus movimientos y los replicaban de forma digital. El problema es que el actor tenía que volver a hacer absolutamente todas las escenas de su personaje, pero ahora podían ver en tiempo real la animación y darse cuenta que funcionaba y que no. Lo que sí debían animarse manualmente eran todas las expresiones faciales de la criatura, ya que para ese entonces la captura de movimiento no llegaba a tomar las caras de Andy. Durante el proceso de animación se dieron cuenta que era mejor utilizar las escenas que Andy grababa, ya que había mejor interacción con los actores. Daba mejores resultados, hacer que el Gollum animado imitara todos sus movimientos y luego solo borraban al actor de la escena. El personaje tuvo que ser rediseñado, ya que no consideraban utilizar al artista de la voz como referencia física y el Gollum original no se parecía tanto a Andy. El problema es que ya había comenzado el proceso de animación. Esta decisión la tomó Peter Jackson luego de ver la actuación de Andy en una escena de la tercera película en la que interpretaba a Smeagol. Es por eso que rediseñaron el rostro del personaje y Andy se prestó a que capturen su cara y esto ayude a que el personaje sea lo más cercano a él. Y todo lo que se había diseñado en los dos años anteriores, ahora tuvo que volver a animarse en tan solo dos meses. Durante las noches se dejaba renderizar cada escena en la que aparecía Gollum y a la mañana se encontraban con el resultado. La gran mayoría de las veces estaba todo bien, pero a veces se encontraban con grandes errores que hacían que tuvieran que volver a animarlo todo. El gran momento de esta película iba a ser la gran batalla en el abismo de Helm. Este iba a ser creado usando la técnica de las miniaturas. Esta misma fue de las primeras que se crearon para la película. Esto fue durante la etapa en la que Miramax sería el estudio encargado de producir la película y lo crearon para mostrarle qué técnicas iban a utilizar para filmar. La miniatura tenía 7 metros de altura. Había diferentes tipos de miniaturas. La que recién vimos era para planos más generales. Había otros para planos más cercanos donde veríamos a los enemigos subir mediante escaleras. Pero también se crearon versiones digitales para unir todos estos elementos. Claramente, con esto no alcanzaba y lo que sí se transformó en un set real fue la parte superior del abismo. Peter planeó cómo sería toda la batalla utilizando soldaditos como referencia y una videocámara para ir imaginando cómo serían los planos durante toda la secuencia. Lo que planeaba Peter Jackson era que fuera descomunal la cantidad de Europe High, cosa que claramente no iba a ser posible de realizar con actores de verdad. Todos los de las primeras filas iban a ser extras preparados, pero luego por detrás iban a ver miles de estas criaturas agregadas mediante computadora, gracias a un programa llamado Massive que tenía la capacidad de agregar gran cantidad de individuos y que estos actuaran de forma natural. Este programa ya lo había conocido para el fallido proyecto de King Kong. Para las primeras líneas de Urugai se necesitaban más de 120 actores y no alcanzaban las prótesis para transformar a todos. Así que mientras se iban fabricando y terminando, las iban llevando al set para que un actor se las pueda poner. Para crear estos urugai se creaban los trajes enteros y cada uno tenía su talle desde el L hasta el XXL, ya que se buscaban actores muy grandotes para interpretarlos. Lo curioso es que estos se ponían bolsas para que actúe como lubricante y así el traje que era tan apretado pudiera entrar. Un problema es que durante las grabaciones se les tiraba agua para simular la lluvia y esto arruinaba los trajes. Por eso antes de comenzar el rodaje, los encargados de vestuario debían secar todo y reacondicionarlos para dejar todo listo para otra jornada de grabación. Para el rostro se recibían las ideas generales por parte del departamento de arte de cómo debían ser y un escultor tenía que transformarlos en realidad. Tomaban el molde de la cabeza del actor y sobre éste comenzaban a trabajar las que serían las características del urugai. La cabeza se armaba igual que otros personajes, la mayoría era cubierta con una capucha y la parte del rostro se agregaban elementos de a poco para ir dándole la forma que definió el escultor. Todo este proceso de maquillaje también seguía siendo muy importante para los actores y en este caso tendríamos algunos nuevos. Para crear a Theoden, la primera versión que vemos es aquella que está maldito y su aspecto físico está muy deteriorado, pero vemos su rejuvenecimiento, luego de la salvación de Gandalf. Para crear esto tuvieron que maquillar durante días a Bernard Hill, cosa que odiaba ya que las prótesis lo limitaban demasiado. Se crearon tres tipos de envejecimiento, desde aquel que tenía muchas arrugas y mucho pelo canoso hasta el que menos tenía. Para crear esto tuvieron que maquillar durante días a Bernard Hill, cosa que odiaba ya que las prótesis lo limitaban demasiado. Y luego debía grabar esa escena imitando sus movimientos con cada maquillaje, para que Weta, de forma digital, se encargara de hacer la metamorfosis de forma creíble. También se sumaba el gran Brad Durif, que en este canal lo amamos por ser la voz de Chucky, pero ahora para ser de lengua de serpiente. Le pusieron una prótesis de nariz y una verruga, usaba un lente de contacto para que parezca tener un ojo muerto, se lo maquillaba mucho para que parezca bien pálido, pero lo peor es que le pidieron que se afeitaran las cejas para este personaje. Jugaban tanto con las prótesis y su nivel de detalle, que le completaron un dedo a John Rhys Davis, que tenía por la mitad, y le hicieron una broma a Peter Jackson de que el actor se había lastimado gravemente durante las grabaciones. Mientras se iba editando la película, estos tenían que juntarse a ver cómo iban los resultados. Como no tenían proyecciones con un público de prueba por cuestiones de seguridad, ellos mismos se reunían y miraban la película. Ahí se daban cuenta que había que perfeccionar algunas escenas, y es por eso que llamaban a los actores a que volvieran a grabar. Sobre todo con Gollum, ya que al ver lo bien que funcionaba el CGI final creado por Weta, le agregaron muchas escenas más al personaje. Y así, por ejemplo, nació la escena de la lucha interna que hay entre Smeagol y Gollum. O también Peter se dio cuenta que le faltaba un aspecto más humano a la batalla en el abismo. Fue por eso que agregó un día de rodaje, donde solo filmarían a las mujeres y niños que sufrían escondidos durante toda la batalla, para así darle más oscuridad a todo lo que ocurría. Como la batalla resultaba bastante emocionante, dramática y grande, también sentía que al ser muy larga podría terminar cansando al público. Después de la aparición de Gandalf en el abismo y la destrucción de Isengard, veríamos una escena donde los protagonistas van a confrontar con Saruman y ahí lo derrotarían. El problema es que el director sentía que era anticlimático agregar una escena de casi 10 minutos de diálogo. Es por eso que eligieron darle un cierre a la historia luego de la batalla, pero necesitaban un lado más emotivo y por eso crearon la escena de Sam en la ventana, dándole el cierre lleno de emoción a la película. Escena que se le ocurrió sobre la marcha a Peter Jackson y él mostró cómo quería que le hicieran. Finalmente Peter decidió que la escena de la derrota de Saruman sería utilizada para comenzar la tercera película. Pero con respecto a Isengard, era agosto y el estreno sería en diciembre y todavía no se había hecho el ataque de los Ents a ese lugar. No hicieron storyboards ya que no había tiempo para dibujar, así que usaron una maqueta de Isengard con varios muñecos representando a los Ents y fueron creando cómo se daría toda la secuencia. A Peter le gustó tanto que hasta él editó el material para mostrar cómo debían hacerlo. Así que toda la secuencia se filmó en la miniatura de Isengard y se le agregó una represa de 9 metros de alto y detrás de esto había grandes contenedores de agua con explosivos que cuando se activara liberarían toda esa agua para lograr el efecto que buscaban. El problema fue que la primera vez no funcionó así que tuvieron que adelgazar esa represa y volver a intentar. El resultado de toda la película dejó emocionado al mundo entero. El Señor de los Anillos era un universo que se había ganado el corazón del público. Es por eso que el 5 de diciembre se estrenó Las Dos Torres y todo el mundo estuvo presente para demostrarle su amor. El recibimiento en diferentes partes del mundo fue cada vez más grande. Los actores se sentían prácticamente como los Beatles. Ya no era un simple evento para ellos. Incluso Weta acompañó la fiesta creando un Gollum gigante para hacer de la celebración algo más impactante. La segunda película de la trilogía tuvo el mismo presupuesto de la anterior y generó una ganancia de casi 950 millones en todo el mundo. Acompañado de 6 nominaciones al Oscar para galardonar aún más el increíble suceso. Lo veo en tus ojos. Lo veo en tus ojos. De las dos torres. La muerte de Saruman. Christopher Lee había grabado varias escenas para la película anterior y cuando supo que su muerte no aparecería al final de la 2 quedó bastante enojado. Pero lograron calmarlo cuando le dijeron que todo se vería en el comienzo de la 3. Pero en el retorno del rey había tanto material y debían cerrar 5 historias diferentes que estaban ocurriendo de forma simultánea. Por eso al momento de organizar la película el comienzo con el final de Saruman no funcionaba. Es por eso que Peter Jackson comenzó a reorganizarla. Agregó algunas líneas, indicó grabaciones, le pidió a Christopher que la hiciera de diferentes maneras. Incluso luego en postproducción volverían a cambiar las líneas y el actor tendría que regrabar su voz. La muerte de este personaje sería muy violenta. Terminaría siendo atacado por lengua de serpiente y caería de su torre. Incluso en la regrabación Ian tendría que filmar material adicional para que la presencia de Gandalf también sea distinta a lo que tenían en mente para este duelo. Pero Peter sentía que esta historia no seguía la línea argumental del retorno del rey. Así que decidió sacar este momento. Al director no le molestaba porque la historia según él mejoraba muchísimo. Pero sí le dolía tener que sacar el gran momento de Christopher Lee. Así que los personajes terminan yendo a Isengard pero están lejos de tener el gran momento con Saruman. Cuando salió la película el actor quedó totalmente decepcionado de la decisión. Jamás entendió cómo sacarían un momento tan importante del libro. Durante el estreno de la tercera película el actor y director se mostraron con buena relación. Pero más tarde Christopher reconocería estar muy enojado con Peter. Una pelea que siguió hasta el momento donde hicieron las paces para realizar El Hobbit. Pero esa es una historia para la evolución de esa saga. Finalmente el material de la muerte de Saruman se lograría ver en la versión extendida de la trilogía. El gran desafío de esta tercera entrega para Peter. Era poder crear dos batallas muy impactantes que lograran superar enormemente a la vista en el abismo de Helm. Una de estas sería la batalla de Pelennor. Esta batalla era tan grande e importante que necesitaba un trabajo importantísimo de Weta. Por encima de todo lo que hicieron para las dos películas anteriores. Es por eso que tuvieron meses de reuniones sobre previsualización. Donde Weta a través de un software creaba todos los elementos y le permitía a Peter decidir de qué manera mostraría la batalla. Y con qué planos jugaría. Los primeros diseños de la batalla comenzarían con 50.000 personajes atacando la ciudad. Pero esto se veía demasiado pequeño. No generaba impacto. Así que Weta sabía que tendría que duplicar su trabajo y terminar generando 350.000 personajes en batalla para que se vea mucho más grande. Una vez terminadas las previsualizaciones, le mostró todo el material a los diseñadores. Les dio indicaciones y les deseó mucha suerte. Ya que tenían por delante el mayor desafío en la historia de la empresa. Para crear a Pelennor no utilizaron 100% un lugar de verdad. Ya que se creó de forma digital. El departamento de arte recorrió varios lugares de Nueva Zelanda y tomó fotos para que Weta pudiera usar de referencia. Y a través de estas fotografías, la empresa pudo crear como un rompecabezas gigante. Esto le permitió ir a donde quisieran. Poner la cámara sobre el piso o mostrar por encima de Minas Tirith. Todo era posible. Gracias al ya conocido software Massive, lograron crear una importante cantidad de orcos. Pero lo más difícil de realizar fueron los caballos. Ya que el programa no tenía los movimientos de los caballos. Así que tuvieron que crearlo desde cero. Llevaron a estos animales a un estudio y a través de la captura de movimiento pudieron digitalizarlos completamente. Lo único que tuvieron que inventar eran los momentos en que los caballos eran heridos. De igual manera Peter quería que existieran ciertas escenas donde viéramos a caballos reales. Que se pudiera filmar frente a una pantalla verde y luego agregarlo a la película. Pero Peter estaba tan complicado con los tiempos que dejó que los encargados de efectos de Weta pudieran dirigir estas escenas. Pero para complicar aún más la batalla, Weta ahora tenía que crear a los olifantes. Estas serían las criaturas más grandes hasta el momento y requería el trabajo de todos los departamentos para poder crearlo. Entre todos le debían dar dinámica a los músculos, darle una correcta iluminación, crear nubes de polvos cada vez que el olifante pisaba la tierra. Un trabajo larguísimo que llevó meses. Para colmo, a Peter se le ocurrió una escena donde dos olifantes chocan. Solo esta parte le llevó más de seis meses de trabajo. El inconveniente apareció cuando Peter Jackson vio la escena y no le gustó, ya que no respetaban la previsualización que él les mostró. El pequeño detalle es que esta queja surgió a días de tener que entregar la película. Por lo que hubo que improvisar nuevamente y Weta tuvo que recrearla en horas para poder presentarla de nuevo. Y la escena que nosotros vimos en la película se hizo en tan solo dos días. Pero durante la edición Peter sentía que faltaba otro momento cuando derrotaban a los olifantes. Y es por eso que se le ocurrió sobre la marcha agregar otra escena. El público había respondido muy bien durante las secuencias en las que Legolas mostraba sus particulares habilidades para derrotar a los enemigos. Y es por eso que buscaron superar todo esto y enfrentarlo con un olifante. Durante todo un día estuvieron filmando con Orlando toda esa secuencia frente a pantallas azules. Y Weta tan solo tuvo que separarlo y colocarlo sobre la criatura. El resultado fue espectacular. Pero así de exigente y demandante fue el director durante toda la secuencia de esta batalla. Los actores estuvieron semanas grabando sus escenas y el director estaba presente en cada una de ellas. Quería que cada movimiento, cada duelo, cada diálogo funcionara a la perfección. Lo que llevaba a constantemente reescribir los guiones. Es como reales filmen, profesionales filmen, se trata. El director escribió las palabras, o su esposa escribió las palabras. El director me da las palabras. No hay nadie. Yo ahora les doy a la escritora. Debería haber las palabras días hace. Aquí están las palabras. No the towers. Es. No eBay. AAIM. At. Pero a pesar de que los actores estaban muy agotados, en ellos existía un amor y pasión por el proyecto que los hacía dejar todo en cada escena. Pero uno de los elementos que estaba arruinando esta gran batalla eran los orcos. En la película anterior tuvimos a los Uruhai que funcionaban demasiado bien. Eran tremendamente temibles, pero esto no pasaba con las criaturas de esta película. Fue por eso que Peter Jackson pidió que los orcos ya no se comportaran como en las películas anteriores y que incluso debían agregar algunos líderes para que funcionen como antagonistas. La idea es que estos sean los mejores orcos, aquellos que fueron entrenados en Mordor. Analizaron el aspecto de todos los que vimos en las películas anteriores y fueron eligiendo lo mejor de cada uno. Estos debían verse muchos más fuertes y es por eso que también les diseñaron nuevas armaduras. Agregaron a un líder que sería Gothmog, interpretado por Lorenz Mokuare, quien fue el mismo que hizo The Lords en la Comunidad del Anillo y para Peter Jackson le había dado tanta agresividad y terror que era perfecto para este personaje. También se rediseñó el Rey Brujo, ya que al principio tenía un estilo muy similar al de Sauron y llegaba hasta confundir. Fue por eso que le dieron un estilo mucho más similar a los jinetes de la primera película y Peter Jackson pidió que su arma sea escandalosamente grande para hacerlo cada vez más tenebroso. Un personaje que sería clave para esta película es Gollum. Peter Jackson sentía que él era perfecto para ayudar a explicar aún más la historia detrás del anillo. Es por eso que decidió que el arranque de esta película sea la secuencia donde conocemos más acerca de la vida de Smeagol y su encuentro con el anillo. Esta escena originalmente iba a ser parte de la segunda película, pero Peter sintió que en esta entrega podría sumar más. Durante la edición, Peter Jackson se dio cuenta que el rol de Gollum debía aumentar un poco más. El director sentía que solo veríamos la versión llena de odio del personaje y también era necesario un momento donde él estuviera procesando de que el anillo iba a ser destruido. Por supuesto, esta idea surgió cuando el rodaje había terminado y es por eso que Peter Jackson invitó a Andy a su casa, le mostró las líneas que se le habían ocurrido y le pidió que actuara esta escena para poder llevarlo a Hueta y que rápidamente pudieran animarla y sumarla a la película. Pero la otra gran batalla de la película es la que se presentaría en La Puerta Negra. Toda esta parte le presentó varios conflictos al director, ya que algunas cosas que sucedían en el libro no funcionaban en la película. Es que el director eligió contar los eventos de los libros de forma cronológica y esto no sucedía así en la obra original. Uno de los momentos en el que él sintió este conflicto fue frente a la presencia de la boca de Sauron. Este personaje en el libro es trascendental, ya que hace creer que Frodo está muerto, pero en la película los espectadores saben que no es así. Así que para el director esto era un tanto chocante. De igual manera buscó darle todos los cambios posibles en la postproducción. Le pidió a Hueta que modificaran su boca y la hicieran vertical, pero tampoco funcionaba. Por eso la empresa de efectos decidió ampliarla y mantener el estilo original. Pero a pesar de que con los efectos el personaje se veía más temible, su aparición no sumaba y por eso fue descartada. Para Peter Jackson era todo un desafío la representación de Sauron. Sentía que éste debía hacer algo más que su presencia en la torre. Y también sentía que Aragorn había llegado tan lejos en su viaje y como Sauron era su enemigo, sería increíble un enfrentamiento físico entre estos dos durante la batalla en la Puerta Negra. Peter tenía la idea de que en primera instancia Sauron se mostraría como una presencia angelical, pero luego revelaría su aspecto verdadero tal como lo vimos en la primera película, incluso más grande que antes, llegando a medir más de 4 metros. Se filmaron todas las escenas de este duelo, pero en postproducción Peter Jackson se dio cuenta que no funcionaba, que incluso no era algo que Tolkien hubiese querido. Así que tuvo que improvisar nuevamente y cambiar el rol de Aragorn. Debía volver a tener su momento heroico, pero de otra manera. Es por eso que decidieron eliminar a Sauron de la secuencia y poner un troll en su lugar. Peter quería seguir reciclando ese material y en la escena en la que Aragorn ve la versión angelical de Sauron, decidió utilizarla, pero ahora para que Aragorn parezca afectado directamente por la situación que estaban atravesando Sam y Frodo. Peter Jackson volvió a improvisar en la edición. Es por eso que vimos una escena que iba a ser descartada, pero en un contexto muy diferente. El Monte del Destino le presentaba otro desafío a Peter, ya que este sería el gran cierre de la historia del anillo. En el libro, Gollum logra robárselo a Frodo y comienza a bailar cayendo así solo a la lava. El problema es que para el director, Frodo tenía que tener un rol más activo. En el guión original, es Frodo quien decide tirar a Gollum, pero esto era prácticamente un asesinato e iba en contra de las ideas de Tolkien sobre perdonar a la criatura. Así que iban a respetar la historia del libro, pero de igual manera Peter Jackson no estaba conforme. Así que a último momento decidió confiar en su instinto. Era el último día de rodaje de Andy Serkis y el anteúltimo de Laiya. Así que si no salía, esta idea se descartaría. Fue por eso que volvieron a grabar la lucha de Frodo y Gollum. Pero ahora este último se caería por accidente y no sería Frodo quien lo empuje. La escena de Gollum muriendo fue una de las primeras que Peter les entregó a Hueta y una de las últimas en terminarse. Pasaron meses y meses animándola, ya que tenía muchos elementos, pero el más complicado era la actuación del personaje. Andy mostró en escena lo que quería, pero era Hueta, finalmente, la que debía animar las expresiones del personaje. Andy había grabado varias escenas de él cayendo feliz para que los animadores tuvieran de referencia. Pero era el último instante el más complicado. En primera instancia lo habían animado retorciéndose del dolor, pero Peter Saxon no quería esto. Quería que la última reacción sea la de darse cuenta de que el anillo lo había traicionado. Este fue el último trabajo de la gran empresa para la saga del Señor de los Anillos. Todo este proyecto fue un desafío enorme e inesperado para la empresa, para todos los trabajadores que demostraron un amor incondicional por el proyecto. Se involucraron durante años para crear efectos visuales que hasta hoy siguen siendo funcionales. Y el equipo siempre se sentirá orgulloso de este logro. Pero luego de la destrucción del anillo en el libro de Tolkien, al llegar a la comarca, los hobbits descubren que fue destruida por los orcos y ya no es la misma de antes. Peter Saxon siempre tuvo claro que esto no lo quería agregar, ya que no funcionaría. Para este punto, la historia había cerrado perfectamente y abrir una nueva era anticlimático. Incluso se habían filmado los finales de todos los personajes, que había pasado con Legolas y que había pasado con Gimli, pero esto ya era mucho. Fue por eso que lo último que vemos es como Frodo fue afectado por su viaje y su decisión de ir más allá de este mundo. Peter Saxon siempre supo que quería terminar la película de la misma manera que el libro, incluso respetando la última frase, el Estoy de regreso de Sam. La película se terminaría de editar dos días antes del estreno, el cual fue el primero de diciembre del 2003. La van Premier fue en Nueva Zelanda y los habitantes del lugar demostraron un amor indescriptible. Transformaron todo Wellington con temática sobre la película. 145.000 personas estuvieron presentes en el evento para darle la bienvenida a todo el cast. Wellington suena. No, no, no. No, Precios, te amamos, te amamos. Wellington es nuestro amigo. Oh, sí, Wellington. Solo esto. Este sería tan solo el comienzo de un suceso impresionante. La película recaudó casi 1.150 millones en todo el mundo. Lograría ganar 11 premios de la academia, pero por sobre todo se transformaría en un producto que sería aceptado y amado por todo el público hasta el día de la fecha. Finalmente, tras más de cinco años de intenso trabajo, llegó el momento de despedida para el equipo que conformó la creación de la trilogía del Señor de los Anillos. Aquel proyecto que había sido un desafío gigantesco, capaz de cambiar vidas para siempre, llegaba a su cierre. Desde los guionistas, directores y actores, hasta los encargados de los efectos especiales y la música, cada uno contribuyó con su talento único para dar vida a la maravillosa obra de Tolkien en la gran pantalla. Juntos habían enfrentado innumerables desafíos, superado obstáculos y creciendo como artista y seres humanos en el proceso. Y así como verdaderos héroes de su propia historia, el equipo de la trilogía del Señor de los Anillos se despidió, llevando consigo el orgullo y la satisfacción de haber sido parte de algo verdaderamente extraordinario. Mientras cada uno seguía su camino, la promesa de un reencuentro en nuevos y emocionantes proyectos mantuvo viva la llama de la amistad y la pasión que los había unido en este viaje inolvidable. Lo que realmente en términos de la filmación de los filmes, es que no te perdonemos con la película. Y nosotras siempre reúnen los scenes y reúnen los nuevos, lo que hicimos y hacer cosas de lo que hicimos, lo que hicimos y creamos los films. Y nosotras, constantemente, constantemente, nosotras, realmente, a intentar pensar en las cosas de las cosas de las cosas. Y uno de los para la vuelta, eso fue genial, eso fue un buen uno. Llevamos, no todos juntos, pero vivimos en la misma ciudad por 15, 16 meses, viajando juntos, late nights juntos, long hours juntos, cold weather, todo esto, todos estos elementos. Y nosotros hicimoslo juntos como un force. Y en ese modo, el fellowship se convirtió en realidad. Con el amor de la familia, no hay un membro de la fellowship que no creo que yo sé para el resto de mi vida. Los amigos que son tan importante para la historia también. Y en realidad, y en realidad porque de lo que hemos pasado juntos. Yo tengo un enorme sensación de orgullo de haber sido un parte de esto. Es mi sueño cuando leí los libros. Así que sueños siempre se ven. Si yo me siento en los estrellas en los estrellas, yo puedo simplemente ponerse en mi mente de esa experiencia y sentirme loved de nuevo. Estoy esperando que lo que estamos haciendo ahora es la próxima profunda experiencia que quizás va a inspirar 10, 12-year-old kids a querer convertirme a los filmes porque filmes inspiré y es un importante para pasar a la siguiente grupo de filmes para que los niños se emocionan sobre la idea de lo que los filmes pueden ser porque ellos van a ser la futura de cinema. Yo estoy en no hora de olvidar estas experiencias. No sé por qué nadie podría ser. Y me gustaría tomar la oportunidad de decir gracias a ti y a los fans que han visto este filme muchas gracias por haber visto el video. si te gustó por supuesto nos ayudas un montón con un me gusta y un comentario. A los 4000 me gustas vamos a estar trayendo la evolución del hobbit así que suscribite para no perdertela. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!